En una de las callecitas aledañas a la plaza de armas estaba el paradero de las mototaxis que hacían el servicio de las van que hacen el servicio entre Guarmey y Culebras El tramo no es nada cerca, la van toma la Panamericana y más o menos la distancia es de 25 kilómetros Luego, Puerto Culebras ya tiene un acceso dedicado, afantado, todo Debo decirles que desde la Panamericana no se ve Puerto Culebras porque Culebras debe ser una de las encenadas más ocultas de la costa del Perú Yo no he estado en Quilca todavía, pero sé que en cierta manera Culebras se parece a Quilca Yo les puedo decir que desde la Panamericana no se ve Culebras Y desde el mar tampoco se ve Culebras Ese es el secreto de Culebras, ¿cierto? Es una encenada, pero muy, muy, muy pronunciada, si se quiere el caso Muy pronunciada la playa escenada, cerrada, con islotes al frente que le sirven también de tapadera, si se quiere decir Y, 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 este, Culebras no tiene playa Culebras, este, el puerto está hecho sobre la roca de la cantilada, ¿no es cierto? No hay playa en Puerto Culebras, ¿no? Y, y créanme que para hacer, desarrollar el puerto, bueno Y la gente esta de la época de la pesca seguro lo eligió por, 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 por la mansedumbre de sus aguas Y también, bueno, por, porque era un sector de repente en el cual La pesca debió haber sido muy buena, ¿no? Entonces, y la bahía, ese tipo de bahía siempre es profunda, ¿no? Profunda, con un muelle pequeño, bastaba para abastecerse, ¿no? Con una chata, ni siquiera muelle, sino una chata Chata es una, es un, este, un dispositivo flotante En el cual acoderan las bolicheras, descargan y por un tubo Se bombea la pesca con un tubo, hasta las plantas procesadoras, ¿no? A esas, a esas, a esas, este, le quiere decir A esas construcciones marinas le llaman chata, ¿no? Y así como existen chatas para descargar este pescado También existen las chatas para proveer combustible O sea, las chatas hacen el papel de gasolineras, pero en el mar Sí, sí, sí Bueno, como les digo, yo llegué a, a, a Culebra Y, y como ustedes pueden ver, pues, este, la, la, la belleza es, pero, ¿no? Muy linda la encenada Y, pero también, pues, ha sido degradada y destruida por estas personas La, ¿no? Por la, la, la codicia de aquel entonces del boom de la pesca, ¿no? Prácticamente ha sido destruido ya, ¿no? Qué lindo hubiera sido, que esto hubiera sido, pues, un, este, un, un, una náutica, por ejemplo Muy bonito, ¿no? Muy bonito Bueno, amigos, este, ya Buah, pensé que ya terminaba, disculpe Tenemos más De emociones Y, y le digo, ¿no? Yo les hablo porque, les seguía conversando Porque en Culebras Viven samanqueños Mucha gente de Zamanco Viven en Culebras Y, lo digo también En Zamanco Viven culebrinos, ¿no? Inclusive hay un barrio de Zamanco Que le dicen el barrio de los culebrinos, ¿no? O el barrio de los culebras, ¿no? De las culebras, ¿no? Porque vive gente de culebras, ¿no? Los pescadores, bueno, migran, así, ¿no? Y, y hay mucha gente de Zamanco Este, que viven en culebras Y hay muchos culebrinos Yo creo que más culebrinos, ¿sabes? Que viven en Zamanco Y usted puede ver, ¿no? Ahí está la fauna marina Porque hay islotes Y además que, con toda seguridad Este, culebras debió haber sido Un hábitat, ¿no? De, 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 de aves marinas ¿No es cierto? Porque ahí no vivía gente Culebras era una cosa que parece Que fue descubierta por pescadores Como siempre, ¿no? Y después vino, pues, la codicia De la pesca de la anchoveta Y destruyó la encenada La destruyó, ¿sabes? Ahí usted ven ahí, ¿no? Ya, es una cosa Especial recuperable Pero, ahí está, ¿no? Y eso sí, ahora, este La andidez, el puerto Pues, con la pesca artesanal Y, y la pesca artesanal También de la peor calaña, ¿no? Usted sabe que casi todos Los pescadores artesanales Se han convertido en buzos ¿No? Y, y se han vuelto En unos despedadores Ya al centímetro Del mar peruano Este es un tema que voy a tratar El hecho de que muchos pescadores Se han transformado en buzos, ¿no? Y, y hacen, pues, la depredación Al centímetro Bueno, amiguitos Después de esto Voy, nos voy, me voy a dedicar A hacer cosas que tienen que ver Con el puerto De Chimbote Quiero hacer el puerto de Chimbote ¿No es cierto? Tengo grabación O el puerto de Zamanco Ya que hablé de Zamanco Con los clubes A ver, ya Voy a hacer el puerto de Zamanco ¿No? Y con el puerto de Zamanco Este, vamos a relacionar Estas dos cosas Y me va a dar lugar también De, de hablar De, de este fenómeno De los, de los buzos, ¿no? Así como un tiempo Los chinchorreros Asolaron, pues, las playas Del Perú Ahora quienes asolan A la playa A todas las playas Taletas Y pescaderos del Perú Son, pues, los buzos, ¿no? El incremento De la actividad del buceo Bueno, ya nos estamos viendo Hasta luego En Zamanco Nos vemos Chao De la actividad del Perú Espec privatizar Unión de Perú Tú Ya que no será Pero ya que tengo Que no sea Vamos a partir S sleeping